Señoras y señores, lo habíamos anticipado, tenemos aquí alumnos del Colegio San Ignacio de sexto año. ¿Cómo les va chicos? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Sí. Hagamos al revés. Preséntense ustedes y ustedes me presentan a la profe, ¿les parece? Dale. ¿Puede ser? ¿Empezamos por allá? Yo soy Julieta Lausurica, voy a quinto de secundario y participé en las Olimpiadas Argentinas de Tecnología. Olimpiadas Argentinas de Tecnología, bien. ¿Por acá? Yo soy Santina y Luca, tengo 12 años, voy a sexto de primaria y participamos en una feria de ciencias con nuestro proyecto Si de comer se trata. Si de comer se trata, ahora vamos a estar hablando. Vamos al otro extremo. Yo me llamo Lucía Guanela, voy a sexto de primaria y participamos en la feria de ciencias de Entre Ríos con nuestro proyecto Si de comer se trata. Muy bien, ¿qué hora nos van a contar? Yo soy Delfina Yala, que voy a sexto con los chicos y participé en la feria de ciencias en Entre Ríos. Perfecto. ¿Y quién me presenta la seño? Yo. ¿La presentás vos, Dale? Nuestra seño de naturales es Soledad Karate y estuvo con nosotros en la feria. Bien, Soledad Karate. ¿Cómo estás, Sole? Todo bien, gracias por la invitación. Por favor, al contrario. Bueno, contanos un poquito primero sobre los chicos del sexto y el trabajo que han realizado, sobre efectivamente, bueno, a ver, si de comer se trata. Bueno, sí, es amplio. En realidad es un proyecto que surge del trabajo aúlico. En el colegio se trabaja a partir de proyectos. Este año en sexto empezamos a trabajar a principio de año sobre la clasificación de los seres vivos y en el trabajo que se fue dando surgió una problemática que por ahí está bueno que ellos te la cuenten ahora, a continuación. Y, bueno, y ahí nos embarcamos en esta experiencia de armar este proyecto de investigación, con el cual nos presentamos acá en la Feria de Ciencias y Tecnologías, que quedamos solo en la instancia distrital. Y recibimos, o más bien recibió el colegio la invitación de participar en el festejo de los 10 años de la Feria de Entre Ríos de Ciencia y Vida, que es un foro que se arma todos los años. Así que, bueno, fuimos a compartir esa experiencia con los chicos, que fue muy gratificante, porque, bueno, recibieron premiaciones tanto... Ahora me quedé con algo que dijiste, digamos, acá llegaron hasta la distrital, pero los invitaron de Entre Ríos, que es una instancia recontranacional, importante. Es una feria nacional e internacional, que tuvieron la posibilidad de compartir con chicos de otros lugares, de otros países. Así que fue muy lindo. No, fabuloso, fabuloso, fabuloso. ¿Se acuerdan de qué país? Bueno, a ver, cuéntenme primero si después hablamos de la problemática, que las dos cosas me interesaron. Era internacional la feria. Había de muchos países, de México, de Brasil, de Paraguay, Colombia, y nosotros tuvimos la suerte de clasificar a la Mercosur en Brasil. Y se van... perdón, a ver, yo quiero decir, acá llegaron solo a la distrital, pero ahora se van a Brasil. Sí. Ah, es muy loco eso. Es muy loco eso. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Cuéntenme, ahora hablamos de la problemática, no me quiero distraer de eso, pero cuéntenme cómo vivieron estar ahí con gente de tantas partes del mundo. A la noche había noches culturales, que podíamos conocer su cultura y cómo bailaban y su música. ¿Y qué conociste ahí? ¿Qué te llamó la atención? Me llamó la atención cómo se vestían y cómo lo bailaban. ¿Qué países, por ejemplo? Paraguay, México, Brasil. ¿Cada uno iba mostrando su cultura? Sí. ¡Qué lindo intercambio! ¿Y ahora se van a Brasil? Sí. El año que viene. El año que viene. ¿Y cómo se preparan ahí? ¿Qué parte de Brasil es? Nuevo Hamburgo. Ajá, Nuevo Hamburgo. Es la Feria Internacional Mostratec. Ah, la Mostratec ha estado el colegio ahí otras veces. Sí, en el 2011 tuvo la posibilidad de estar. Sí, así que recibieron la invitación de estar en esta feria a partir de que salieron terceros en la general. Correcto. Compitieron en una categoría propia de primaria en Ciencias Naturales y después había premiaciones a nivel general de la feria. Y en la general salieron terceros, impresionante. Sí. Y en nuestra categoría, segundos. Impresionante. Bueno, cuéntenme un poquito de la problemática, a ver, si de comer se trata. Cuéntenme un poco cómo arrancaron, cómo empezaron a plantear los problemas. Bueno, como dijo Sole, a principio de año empezamos a estudiar sobre el concepto de clasificación de los seres vivos y nos dimos cuenta que había criterios para clasificarlos. Y uno de ellos era la nutrición. Bien. Nos quedamos con eso y empezamos a estudiar sobre el tema. Había distintos tipos de nutrición, la terótrofa y la autótrofa. Ay, me mataste. Para un cachito. Me explican, por favor, qué es una cosa y qué es otra. Sí. Pues el jurado le habrá preguntado. La terótrofa es cuando necesitan de otros seres vivos para alimentarse y la autótrofa es cuando producen sus propios nutrientes. Toma. Nosotros somos heterótrofos y los heterótrofos se clasifican en omnívoros, detritívoros, entre otros. Bien. Y a partir de ahí, ¿qué fueron descubriendo? Bueno, un grupo de los heterótrofos eran los vegetarianos. Ajá. Y ahí nos surgió la problemática que era, nosotros de naturaleza somos omnívoros. Y cómo hace alguien que es vegano o vegetariano para incorporar todos los nutrientes necesarios para una buena salud. Bien. O sea que fue, estudiaron muy en profundidad. Mucho. Mucho, mucho. Tenemos de ejemplo al ser humano como el omnívoro, pero ¿y hoy qué pasa en la actualidad con estas elecciones de diferentes tipos de alimentación? Claro. Así que, bueno, hicimos todo un recorrido sobre distinguir alimentos, nutrientes, comida, qué significa cada uno de los conceptos. Y, a ver, propio de trabajar con proyectos como hace el colegio, se les pregunta a ellos cómo seguir adelante con esta problemática. Cómo hacemos para poder saber si lo que ellos planteaban como respuestas, como posibles hipótesis, eran verdaderas o no. Así que, bueno, propusieron hacer investigaciones. Ahí los dejo. ¿Qué más quedó registrado? Claro, ¿qué más quedó registrado y qué queda pendiente? Porque a mí, yo tengo una pregunta para hacerles, pero ahora después que me cuenten ustedes. ¿Qué queda pendiente, digamos? ¿Qué queda registrado para seguir? Nosotros pensamos seguir investigando sobre los alimentos vegetarianos y sobre los vegetarianos y... ¿Vegetarianos? La pregunta que tenía que tiene que ver con eso es, si llegaron a poder estudiar, o será por ahí parte del proceso de investigación, que si bien el hombre es omnívoro, como decían ustedes, y que ahora, digamos, el hombre, la mujer, elige por ahí decir, bueno, no, yo solamente voy a ser vegetariano, yo solamente voy a ser vegano. Mi pregunta era, y a lo mejor es alguna de las preguntas que tienen ustedes, si lograron descubrir si con una alimentación totalmente vegetariana se pueden suplementar aquellas cuestiones que por ahí la daba la carne. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Vieron eso? Sí. Hay distintos suplementos nutricionales que hoy, con el avance de la tecnología, se pueden crear. Y si quieren hacer una dieta como esta, hay que estar siempre acompañado de un especialista. Ah, no por cuenta propia, así, bueno, yo supongo que como solo vegetales y nada más. Claro. Bien, porque ahí pueden faltar nutrientes. Sí. Bien, qué bueno, o sea que avanzaron mucho. Yo pensé que esto era por ahí futuro... No, no, llegamos, a ver, por ahí el plan que ellos propusieron para avanzar en la investigación fue hacer diferentes entrevistas, trabajar sobre el sistema digestivo, porque en realidad el contenido en sexto grado es sistema digestivo. Entonces, bueno, se investigó primero sobre dicho sistema, en los seres humanos, y después propusieron mirar videos, llamamos a la nutricionista. Libros. Libros. Trabajaron con libros. Y como fin de este proyecto fue la charla con la nutricionista Agustina Ramundo, que es donde pueden ellos llegar a la conclusión de que la hipótesis que habían presentado en principio era verdadera. Esto que dicen los chicos, que para tener la elección de un tipo de alimentación vegana, sí se puede, pero con un acompañamiento de un profesional y los suplementos dietarios. Qué bueno. Yo lo decía, son chicos de sexto año, digamos, están terminando la primaria y están haciendo trabajos de investigación y que yo siempre digo, me encontré con el método científico en la universidad, los chicos lo ven desde el jardín, no sé, no me animo a decirlo desde el maternal, pero... Digo, contanos un poco cómo trabaja el colegio en este sentido, porque, a ver, esto no es una imposición, lo van descubriendo y van usando métodos científicos sin saberlo. Tal cual, sí. A ver, uno acompaña a la construcción del aprendizaje de ellos y va guiando, pero lo hacen ellos, lo van descubriendo. En este caso, en sexto, somos un equipo, en Ciencias Naturales somos dos docentes trabajando y ellos tienen situaciones problemáticas para resolver dentro del laboratorio, que en este caso, en el trabajo, pudimos hacer observaciones de diferentes tejidos... ¿En el propio laboratorio del colegio? En el propio laboratorio del colegio. Ellos observaron tejidos de diferentes animales, de diferentes, a su vez, estructuras del sistema digestivo, para poder, de alguna manera, acercarnos a lo que nos brindaba la teoría en los libros. Correcto. Entonces, poder conocer un poquito más cómo está constituido este sistema. Qué bueno. Que para nosotros era fundamental. Sí, claro. ¿Se van a acordar, antes de ir a Brasil, de venir a contarnos? Sí. Porque van a tener que seguir estudiando, me imagino, para... Sí. Ella es una instancia recontra internacional ahí en Brasil. Muy amable. La verdad que felicitaciones. ¿Puedo hablar un poquito con Julieta? Sí. ¿De matemáticas? Dejamos acá una matemática. No, tecnología. Ah, tecnología, perdóname. Recordame un poco en qué participaste y cómo... Son las Olimpiadas Argentinas de Tecnología, que las organiza el Instituto de Tecnología de Buenos Aires, el ITBA, que es una universidad. Y este año se trató de alimentos y tecnología. Y es una instancia, yo quedé a nivel... Quedé en puesto 15 a nivel nacional y en décimo a nivel provincial. Y es una Olimpiada que se hace en todos lados y es virtual. ¿Y sobre qué trabajaste vos, Julieta? Sobre alimentos y tecnología. Necesitaste tener contenido de estadística, cálculo, también información de alimentos, muchas cosas. ¿Te gusta mucho ese tema? Porque, digo, tecnología es amplísimo y vos fuiste para el lado de alimentos. Sí, sí. En realidad la Olimpiada cada año tiene una temática distinta. El año pasado yo me había presentado, y muchos más del colegio también, era de tecnología y robótica. Y este año la temática fue con alimentos, pero sí me anoté porque me interesa. Me interesa después para seguir. ¿Y cómo se desarrolla el trabajo? ¿Mucho trabajo, digamos? Sí, es estudiar. Después hay una primera instancia que es la prueba de conexión, porque como es virtual hay que asegurarse de que todo funcione bien. Correcto. Ahí también lo podés usar para practicar y después seguir estudiando y en la primera instancia ya se hace la evaluación y se mandan los resultados. Así que quedaste a nivel provincial décima y a nivel nacional décimo quinta. Sí. Impresionante. Sí. Impresionante. ¿Pensabas que ibas a llegar...? No, la verdad que no pensé que podía llegar a tanto. La verdad estoy recontenta con los resultados. Viste, siempre cuando uno se destaca en algo siempre te hacen las mismas preguntas. ¿Pensás, digamos, en un futuro si hay alguna carrera relacionada con alimentos, con tecnología de alimentos? No, o sea, no alimentación, pero sí cuerpo humano. Sí, medicina me gustaría. Ah, bien, bien, bien. Bueno, pero está íntimamente relacionado. Digo, todo lo que... Porque esto es extra colegio, ¿no? Esto es, digo, estudiar y formarte más allá de la exigencia académica del colegio, ¿no es cierto? Sí, igual la oportunidad me la dieron ahí en el colegio. O sea, me llegó porque un profesor nos dijo que estaba esta oportunidad de hacerla. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que es lindísimo. Yo siempre destaco ahí en el colegio esto que decíamos, ¿no? El trabajar, la investigación ya desde chiquitos, desde el jardín y ya a ir aprendiendo, aprendiendo a pensar, aprendiendo a estudiar, aprendiendo a discernir de una manera totalmente diferente y natural. Sí, igual. La verdad que está bárbaro. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Antes de ir a Brasil no se olviden, por favor, pasen por acá. Por ahí en una de esas nos podemos acompañar, acompañar, qué sé yo. ¿Y cómo sigue lo tuyo? Nada, volver a seguir intentando el próximo año. Próximo año, sexto, vas a full. Sí, un poco más de nivel. Buenísimo. Muchas gracias, chicos. Bueno, Soledad, gracias. Saludos a todo el equipo allá del colegio. Gracias a vos por la invitación. Al contrario. Colegio San Ignacio, chicos de sexto año y Julieta de quinto contándonos sobre el trabajo que han realizado. Los chicos de sexto, bueno, que llegaron aquí a la instancia distrital, pero le dijeron, a ver chicos, ustedes qué trabajo hicieron, vengan. Hay una instancia internacional para ustedes y pasaron directamente a Entre Ríos y ahora se van a Brasil, nada más ni nada menos. La verdad que un gran trabajo.